En el mundo de Dios, perdón, mi pertenencia, perdón, mi fe, mi rostro cubierto. El canto lo indica mi lengua pública tan triste y verdad. Porque en el tormento la sangre vertiste y prendas me diste de amor y humildad. Porque en el tormento la sangre vertiste y prendas me diste de amor y humildad. Porque en el tormento la sangre vertiste y prendas me diste de amor y humildad. Porque en el tormento la sangre vertiste y prendas me diste de amor y humildad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!